Los proyectos deben estar debidamente debatidos y aprobados por el Congreso, que es la ente legítimo y representativo que representa el constituyente primario. El Poder Ejecutivo en este caso conserva su capacidad iniciativa y legislativa con la erradicación de los proyectos, de la ley y sus enmiendas. El Poder Judicial a través de la Corte Constitucional, como guardián a la supremacía y de la integridad de la Constitución, nunca pierde su capacidad de revisión de las normas, pudiendo declarar exequibilidad o inexequibilidad de las mismas. Mencionan entonces los demandantes un desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la medida que el Legislativo no puede modificar los textos si no es con el abarco del Gobierno Nacional. Pero esta potestad de Ejecutivo, de dar avales a modificaciones de leyes, pues no son nuevas en nuestra Constitución. En primer lugar, el artículo 154 de la Constitución Nacional, lo hace, lo dice, le da a potestad los siguientes casos. El primero, cuando nosotros aprobamos las leyes, el Gobierno Nacional en todo caso tiene la posibilidad de objetar las leyes por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Luego ahí existe una colaboración agónica y la posibilidad que tiene hoy en día el Gobierno Nacional de hacer este tipo de eventos. Segundo, cuando la Corte Constitucional exige que en los procesos legislativos que comprometan un impacto fiscal, el Gobierno Nacional también da el abarco en ese tipo de procesos. Estas dos formas de intervención del Gobierno Nacional en el proceso legislativo tampoco ocasionan desbalance entre los poderes, sino que se considera una manifestación de la necesaria colaboración agónica de los mismos. En este sentido, existe la necesidad de intervención gubernamental por medio de conceptos y actuaciones de carácter técnico en ocasión al conocimiento que el Gobierno Nacional tiene, en este caso, del control de la materia económica y presupuestal. Se puede trazar una analogía a esta colaboración en el caso que nos ocupa hoy. El Gobierno Nacional es quien firmó los acuerdos, tiene que garantizar la fidelidad de los mismos y es quien representa al Estado en esos acuerdos. En segundo lugar, en cuanto a que la modificación sea el resultado de un proceso plural y democrático, es importante resaltar que la grama legislativa de manera independiente por mayoría absoluta aseguró la implementación del Acuerdo de Paz por medio del acto legislativo de discusión, respondiendo no sólo a la realidad jurídica, sino política. Se recalca nuevamente que la Constitución...